Las obras sobre toda la carrera 31 Avenida Capitán Franco iniciaron en diciembre de 2019 en su primera etapa. Hasta la fecha, próximos a cumplir tres años, no se ha podido finalizar. Estamos culminando todo el tema de la pavimentación de la Avenida Capitán Franco. Esperamos que para las próximas festividades que se vienen en el municipio, como las tradicionales fiestas del cacique Tonay, podamos tener apertura de medio carril. Sería el carril izquierdo como para poder disponer del mismo. De igual manera, estamos adelantando conversaciones con el contratista para que eso sí se pueda realizar. Por otro lado, también se está adelantando y se hará comités técnicos con la interventoría del contratista para poderle dar cumplimiento del 100%, sobre todo para las dos bocacalles que tanto han agobiado a la comunidad urraeña, lo que se encuentran ubicados al inicio de la calle 20 y la calle 21. Entonces, buscamos como darle celeridad a este proceso para poder terminar la obra ante la satisfacción. Problemas con contratistas, los cuales incluso se han cambiado. Prórrogas, adiciones presupuestales, pandemia y un sinfín de contratiempos ha presentado la pavimentación de la principal vía de acceso al municipio. También como para hacer otras obras complementarias como las jardineras y unas terminaciones para el ingreso al Coliseo y a la urbanización Villa Tonay. Esperamos sea este el último plazo y poder disfrutar de estas obras tan importantes para la movilidad de la localidad.